¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! Gracias a todos los grupos de trabajo, cuidadosos, desde el primer día. Esto es increíble. Es el campeonato más importante del partido. Y lo más importante del motrio es que estoy muy feliz. Es un deportista nato que entrena, entrena. Hemos vuelto a carreras que nos ha ido muy mal, hemos abandonado y se ha quedado el mismo domingo en el simulador hasta las 4 de la mañana no da el brazo a torcer y si le va mal, estrena el doble Y se nos dio loco 51 años sufriendo ¿Qué tal Cursera como piloto? Tipazo, un tipazo nos dio el campeonato ¿Qué más podemos decir? Este es el primero de 50 años arrancamos ahora después Se lo merece era el título que estaba buscando y bueno una alegría como mamá y más alegre por lo que va a sentir él o por lo que siente él Un sueño total ganar, así que bueno, feliz feliz por él, que lo haya logrado le pone mucho sacrificio todo el año todas las semanas, así que se lo merecía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo lo vi es Colomá! ¡Es el mejor Torino que puedo ver! Son muchos años de mucho esfuerzo y bueno, nada se lo merece hace un gran esfuerzo Gracias a ustedes Gracias a ustedes ¡Aplausos! aplauso al campeón chicos lo tenemos acá privilegio que nos damos cada cierre de año de máxima velocidad tenemos los premios máxima velocidad que los vamos a estar celebrando el próximo 25 de diciembre y solemos cerrar los años con los campeones de turismo carretera el campeonato más importante que tiene la Argentina y el campeón José Manuel Urciera que no lo había visto, que había pasado por varios programas Manu querido bueno la verdad que me siento benedetto como está, sensaciones no llegué el domingo pasado no llegaste pero les dije que quería estar y les cumplí y bueno, acá estamos pero quiero saber qué pasa por el cuerpo, por la cabeza entiendo que una pregunta que te dice fuera del aire es qué tanto explotó el teléfono tranquilo, no te voy a preguntar todo lo que contamos fuera del aire, no te preocupes qué pasó con el teléfono qué ha cambiado de tu vida de tu vida quizás personal barra deportiva cambiarte no te cambia nada hay alguno que dice, no, ahora vas a seguir siendo el mismo imagínate si vas a cambiar pero sí, obviamente hablábamos con el Toto él fue piloto, ganó carreras y la repercusión que tiene el turismo carretera es algo increíble en esta situación caes en la popularidad que tiene la categoría es la segunda pasión popular deportiva después del fútbol y hablaban los colegas un poco de que es el fútbol pero nucleado Boca y River juntos o sea el TC está acá y el resto bastante lejos así que bueno nada súper feliz agradecido a mi grupo de trabajo el automovilismo tiene eso que por ahí la gente se imagina que el mérito es en gran medida del piloto y yo digo que obviamente el piloto es necesario y un piloto mediocre no gana ningún campeonato eso es así pero atrás necesitas un montón de como estás entregando títulos Ursera acá lo de la gráfica se hace una fiesta no, no pero no en el buen sentido pero está bueno pero pará como tampoco un motorista mediocre gana ningún título ni un mecánico mediocre ni un ingeniero mediocre pero habla más lo que estás diciendo la declaración que estás dando habla de tu equipo de tu motor y de vos no, es que necesitas el toto lo vas a ver necesitas hasta que el gomero hasta que le pase el trapo al auto sea el mejor de la categoría porque el TC no te permite en el sistema de equipo tener un mediocre y el resto muy bueno porque fallás por ese mediocre o sea fallás por no tener el tipo indicado porque el equipo de Werner Werner es muy bueno y el ingeniero es muy bueno el motorista es muy bueno el mecánico es muy bueno tiene un grupo bárbaro y si voy a hablo del campeón del 2020 y 2021 pero si voy al equipo de Giannini tiene todos muy buenos también y si vos imaginate que le vas a ganar o al de Canapino no le vas a ganar a conjuntos muy buenos teniendo algo medio pelo siempre hay uno que gana convengamos eso pero hoy en día te estás citando mucho y él ganó un par de carreras más si el como pero no no pero yo tengo primero que tengo no como 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 no lo tenés que defender Manu acá yo lo defiendo entre colegas yo lo escuché en agosto puso dijo hay que poner plata yo la pongo y si no era este año bueno pero fue este año lo conozco él no pagó el asado todavía pero vamos a ir a coger después de probar él no pagó el asado me van a invitar o no sí me invito a todos los muchachos del equipo los únicos que no pagan es Alejo y yo que son los que últimamente votamos por vos él lo dijo desde antes yo lo dije más antes me subí al carro en el último programa él se prendió al carro me subí al carro ya con un poco con el acto consumado miró así vio el ancho y dijo bueno faltando dos vueltas vamos a ir repasando tapes de lo que ha sido la carrera por lo menos este campeonato de Manu y vamos a ir charlando diferentes puntos diferentes puntos del campeonato para que él nos cuente cómo lo sintió y cómo fue en evolución el Torino y él para lo que es la resolución del campeonato dale bueno yo lo que te quería consultar recién hablabas bueno esta es la primera fecha estamos viendo Viedma el arranque del campeonato recién hablabas de los equipos de lo difícil que es vos fuiste pasando por varios equipos ¿te costaba encontrar el equipo en el que vos dijeras acá sí voy a ser campeón? alejo a mí lo que me pasó fue que empecé a correr en autos a los 19 años y yo sentía el deseo y mi objetivo claro era ser campeón de TC y sabía que iba a tener que correr contra tipos que ya en ese momento eran campeones o estaban peleando campeonatos si vos analizás 2010 fue campeón canapino subcampeón Werner y este año subcampeón Werner y tercero canapino y yo en el 2010 corrí en moto y no tengo un padre que fue el Toto Chegaray que de última llegás al autódromo y sabe este es bueno este es más o menos este es malo mi papá no viene del palo del automovilismo entonces te hiciste los golpes digamos claro yo no conocía a nadie y bueno empecé a conocer a la gente pero obviamente eso te lleva proceso de aprendizaje que en el medio tenés frustraciones tenés tenés aspiraciones que por ahí no se cumplen y y si tenés aprendizaje pero también te comes tiempo porque pasa el tiempo y seguramente el piloto de hoy es superior al del año pasado y es superior al del año 2019 que peleé el campeonato pero quizás con con el conjunto que tuve este año quizás podría haber peleado el campeonato el primer año de TC hablaba hace unos programas con creo perdóname creo que vos evolucionaste mucho yo tuve la suerte de estar al lado tuyo y en el poco tiempo que estuvimos hasta hoy vos mismo si a lo mejor no te das cuenta has tenido una evolución tremenda famoso proceso exactamente entonces vos decís con el equipo que tenés hoy y vos cuando empezaste no creo que hubieses salido campeón no campeón no pero hubiese peleado carreras hubiese sido competitivo porque después Toto vos coincidirás que el otro día en un programa lo decía la velocidad del piloto es medio como como la pegada del boxeador viste que hay boxeadores que pegan y boxeadores que no y el que pega pega siempre y el que no pega no es entrenable o sea el piloto que es lento es lento toda la vida y el piloto que es rápido es rápido pero después a ese piloto rápido lo podés pulir un montón lo podés hacer que sea rápido pero que repita mucho más esa velocidad que sea más constante que sea más regular y en definitiva para ganar un campeonato necesitas todas esas cuestiones que posiblemente cuando era más joven no las tenía creo que era ahí Manu creo que era ahí que pasa con la cabeza del deportista viste cuando están bueno trago amargo importante bueno el peor momento del campeonato de tu coronación me imagino el peor y el mejor porque ese auto no andaba bien obviamente no quería que se destruya ni golpearme pero a raíz de ese golpe se aceleró la construcción del auto nuevo y el auto nuevo muy superior a ese yo notaba que no que no tenía no andaba bien el auto y me daba me daba tranquilidad pero a la vez me apuraba porque uno no puede dejar pasar tiempo fechas el campeonato pasa muy rápido me daba tranquilidad ver que los autos de mis compañeros eran eran competitivos y bueno obviamente entendía que con un auto nuevo o encontrándole el problema a ese auto íbamos a estar a la altura de pelear carreras si pero de analizar tu temporada que bueno me senté y la leí ahí fuiste por otro lado fuiste por la regularidad no tenías en auto pero siempre eras 8, 9, 10 más allá que capaz que en tu cabeza decía quiero ganar quiero ganar no, no supongo que está ahí dijiste bueno no es que esas primeras esas primeras carreras entendí que no tenía el auto para ganar pero lo que servía era sumar porque en el momento que lo tenga el auto no tenía que digamos pagar los platos rotos por las macanas que había hecho las primeras carreras de hecho yo antes era un piloto más agresivo en el año 2019 fin del 2018 casi en el 2018 con un auto que no era competitivo que me sirvió esa base para el 2019 con un auto competitivo ser muy regular y bueno ganar la etapa regular después nos desinflamos en el playoff pero ya cambié ese modo de correr de ser agresivo a correr para el campeonato más conservador en el 2020 pinté el 3 y vos analizás mi año 2020 y no tuve nunca un auto para ganar gané una sola carrera de casualidad porque se chocan Canapino y Werner y zafé pero no estaba para ganar esa carrera no perdón 2020 ganó ganó 2021 gané cuando se chocan Canapino y Werner 2020 clasifiqué primero la serie más rápida gana Santero y después rompe ganando él y yo venía segundo y heredé la punta pero fue lo único bueno pero pinté el 3 por mucha regularidad 2021 la regularidad se prende si pero también es a veces aburrido porque viste cuando no tenés el auto para ir para adelante tenés que aguantar entonces en el 2021 que el Toto estaba conmigo corría más a todo o nada viste y más para qué tenías que hacerle enseñarle a qué no teníamos lo que pasa que enseñarle en el buen sentido ustedes me escucharon siempre hablar de que una cosa es es correr carreras 16 carreras y otra cosa es correr un campeonato Manu la mentalidad de Manu cambió de dejar de correr carreras a correr el campeonato cuando empezó a correr el campeonato fue su gran evolución hace 2 o 3 años en esa etapa de aprendizaje pero perdoná pero el año pasado habiendo ganado y todo corriendo más agresivo abandoné un montón de veces por choque sumé menos por chocar y también obviamente no tenía el auto que tengo hoy y ese chocar y agresivo no sé si en todos los casos pero sentías que eras como responsable por apurarte no, no, era porque me la jugaba a que me salga bien la heroica me acuerdo carrera en Concordia por ir muy pegado a Gini se me cierra adelante y lo engancho el de atrás siempre tiene la culpa y lo hago hacer un trompo después en pista gané la carrera pero fui sancionado que también la gano arriesgando un montón con Ledesma me toqué no lo perdí de casualidad el auto y así varias que me acuerdo que bueno pero igual gané en ese año que no es fácil preguntale mientras poné la primera victoria del año vos hablabas de la etapa de aprendizaje que fuiste teniendo que obviamente el objetivo principal tuyo desde que empezaste con él era ser campeón del TC digamos lo dijiste ¿cómo manejabas las frustraciones cuando veías que no llegaba el título? y te hago otra más dentro de la pregunta el título digamos ser campeón del TN te sirvió como para decir voy por el buen camino ¿ya va a llegar? ¿como que te tranquilizó? no yo siempre quiero más y las frustraciones como que me genera más hambre entonces más ganas de trabajar más ganas de que las cosas salgan bien con el Toto trabajamos varias carreras y siempre de la misma manera y siempre y siempre no es que no sé llegaba a una carrera sabiendo que el auto no andaba bien y bueno me tomaba me lo tomaba con soda no contrario trataba de bueno ponerlo mejor en algún momento se iba a revertir la situación yo creo que el piloto el piloto bueno tiene que estar preparado para el momento que tiene el auto bueno aprovecharlo como esta carrera no lo podés aprovechar esta carrera me dio mucha me dio buena sensación en los entrenamientos el auto estaba muy bien balanceado yo estreno este auto nuevo en Concordia sin probar y fui cuarto pero sin ir a probar el auto después fuimos a probarlo mejoramos muchísimo y fuimos a Posadas Posadas se clasificó con lluvia yo tuve tuve ahí algún algún problemita al momento de clasificar no fue tan buena pero clasifiqué séptimo igual y después Posadas es un medio difícil para pasar encima después de una lluvia la pista queda toda sucia y se hace una línea limpia y donde te salí de esa línea fui quinto hice récord de vuelta pero bueno pegado a los de a cuatro de adelante con buen ritmo y bueno nada sentía el piloto se siente vos salís de boxe y hacés media vuelta calentando y ya te das cuenta si el auto está para ganar si está para estar quinto décimo o treinta es así o ponés cuatro gomas nuevas salís de boxe y ya sabés si la goma es buena o no tenés el grip pero cuando tocás el volante saliste de la gacha te das cuenta cómo estás vos también no solo el auto o no o hay días que estás mejor y peor o siempre estás igual cuando salís a correr no yo siempre estoy igual no sé por qué pero no me puedo haberme peleado hace treinta segundos con el que sea lo que sea te subí al auto y es como que me voy te reseteás estoy ahí en el auto y además no sé me pasa que jugando al tenis me recaliento y arriba del auto no me caliento nunca porque es como que a ver me choca un rival no te podés calentar ir y chocarlo porque me sancionan a mí entonces tenés que estar todo el tiempo en su momento con Camilo Echevarria era difícil no pero siempre pensándolo qué sé yo era caliente era caliente pero pensándolo siempre pensándolo no no eras un caliente pensativo en un momento no pero siempre pensás gran duelo igual una de las principales cosas muchachos que hay que tener ¿te hubiese gustado en esta época o no? sí qué sé yo o eras un clásico sí estaba bueno hemos ido evolucionando en ese momento él tenía 15 años de automovilismo y yo 3 no sé si hoy se daría el duelo tengo que redondar tengo que redondar el bloque ¿sí? no entendiste para hacerle tranquilo yo no entendí hacerle la pregunta no te alcanzaría hacerle la pregunta tenés que estar vos ahí estoy rodeado es como tiene que elige el turismo carretera es el que podés elegir vos cuando pasás por una yer cargás Shelby Power que brinda insuperable protección contra la corrosión sentido insuperable con Shelby Power arriba de cada camión Mercedes Benz avanza la innovación la eficiencia y la seguridad pero lo más importante es que avanzás vos Mercedes Benz camiones de confianza cuando elegís Pirelli estás eligiendo la combinación perfecta innovación transitoria performance y diseño encontrar el neumótico ideal para tu auto en cualquiera de los centros de la red servicio oficial Pirelli y vivir la tecnología de la Fórmula 1 en tu auto necesitas una batería baterías Williard es tu solución la mejor batería del mercado gran rendimiento y mayor durabilidad no hay bomba ¿no? no hay show no hay show para Ucera ven Ucera no haces el show a Ucera ven Ucera trajimos invitados Juan cuando vino con la pinto hiciste todo un show claro bueno decimos que Ucera va a correr un Mustang ¿eh? ni él dijo pausa y ya seguimos con el camión de turismo carreteras de aquí en máxima velocidad pero aparte su próxima batería el Puma Energy Rally Team compite bajo la exigencia más salvaje con combustibles de la más alta calidad internacional Puma Energy Rally Team calidad para la exigencia más salvaje el servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen repuestos originales técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet este mes aprovecha los mejores beneficios solicita hoy tu turno online posventa Chevrolet agenda vení comproba todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuando viene la seca deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia primero lo primero con el sistema Spidagro lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial bienvenido a la era de la máxima eficiencia bueno, bueno, bueno estamos al aire estamos al aire estamos al aire dejalo tranquilo pero dejalo tranquilo segunda parte de máxima velocidad tremendo los cortes vos quedaría Toto no te enteramos no, guarda 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 no te estoy cuidando no te entes que te estoy cuidando te cuartan la libertad él dice que tiene que sentarte acá cordura si, si cuando te agarra los pelos esos que teniste por lo menos por lo menos tengo no 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 tomá se pone un payaso si te querés comunicar con nosotros Juan Siciliano como tenés que hacer M velocidad ok son nuestras vías de comunicación tanto en Twitter como en Instagram vamos a ver vamos a ver qué dice y vamos a ver y seguir repasando las imágenes de lo que es el campeonato que lo tiene Rucera como ganador en el turismo carretera en Paraná si poné las imágenes a ver qué tenemos para repasar lo que ha sido mientras preguntábamos hablábamos de Twitter también que lo dijo Siciliano qué pasó acá se desconectó un cable de bujía tremendo al auto que podía pelear la tapa regular qué increíble no porque pasa o sea es una en un millón te puede pasar que se te salga un cable de bujía pero no aparte el Toto sabe de motores no se salió de arriba donde los mecánicos sacan para revisar se salió de abajo que no se sale nunca pero bueno puede pasar tengo 75 preguntas para hacerte no puede pasar qué nivel de extraño es puede pasar puede pasar pero gran carrera esa seguía no seguía el auto mostrando una gran contundencia hice récord de vuelta y venía girando cinco seis cuatro décimas más rápido que todos los pilotos ¿sobe poner cámaras? volaba el auto a partir de esa carrera pusimos cámaras y ya sé por la respuesta no, no pero porque empezaba el playoff pusimos cámaras y vigilancia ok pero después de lo que pasó fue extraño fue una sospecha de que es demasiado extraño fue extraño lo que pasó puede venir alguna manito ¿sigua mano humana ahí? no fue extraño pero pero puede ocurrir no, no yo desconozco pero yo hablo yo nunca saqué o sea he sacado un cable de bujía de arriba pero no de ahí abajo dicen que es más difícil que se salga pero puede ocurrir a ver con esto no estoy poniendo en duda nada pero a partir de ahí arrancaba el playoff y si puse pusimos con el equipo cámaras y una persona de seguridad por las dudas hay que cuidarse necesito preguntarle alguna vez vi un motor chicos ¿qué pasa? ¿qué pasó? no, no no sé qué pasó no, bueno pero por lo menos explicaron y me hace ruido como que un equipo del nivel que tiene el Mackin Park coincidimos todos se le desprende un cable de bujía o sea no tengo derecho a acusar a nadie ni a nada nadie está acusando a Caquerosa pero siempre siempre hay que pensar bien de todas formas este fue un año difícil no, si pensaba bien me parece que llegué a uno claro, bueno ese es el tema porque este fue un año raro donde que buena frase donde se dijo que al auto de Canapino que los mecánicos de Canapino lo habían sobornado ah, fue el año fue el año de ese rumor a vos te apareció la famosa tuerca ¿te acordás? eso fue en 2019 bueno, pero pará a todos nos llamó la atención claro no, no, bueno y eso fue yo estaba casi estaba seguro de que algo había raro había pasado claro porque ese motor lo habíamos roleado previo a la carrera anterior de Rafaela que yo no corrí con ese motor dio muy bien corrí con el de respuesta lo roleamos de nuevo previo a la carrera esa que fue Rafaela y salgo de boxe después hay varios parámetros esto que hablábamos recién de la experiencia cuando el aceite está frío si vos lo acelerás mucho al motor levanta mucho la presión de aceite y si te puede volar alguna manguera o algo entonces salí muy despacito y saliendo tan despacio se rompió ¿cómo no se rompió el monedio? me llamó la atención si no se rompe a 9000 vueltas ¿cómo se rompe a 4500? calentando lo agarré a Garofalo me acuerdo que era mi motorista le mando un saludo a Claudio que me saludó por el campeonato y tengo un gran aprecio por él por su familia lo agarré y le digo desarmalo todo no importa ya no me importaba salir a la estanda nada pero encontré que algo le hicieron esto no se rompió desarmaron al principio no aparece nada no aparece nada y apareció una tuerca con un auto frenante claro que no se usa en ninguna parte del motor la medida de esa tuerca ni del auto nunca se supo ¿no? sí ¿cómo llegó esa tuerca ahí? o si se supo y no se dijo no es muy difícil saber la sospecha no te digo que la digas pero la sospecha la tenés no lo que sí creo y todos lo sabemos que es mucho más a ver si tu casa si vivís en un country y te entraron a robar y no hay nada roto no hay nada pero te robaron es mucho más fácil que te haya robado alguien de adentro de tu casa que alguien de afuera ¿no? sí totalmente esa es la realidad pero nunca se supo ni nada y bueno a raíz de eso es que nada nos cuidamos un poco más pero bueno esto es así no se supo el ladrón pero se sabía de dónde bueno pero esto es así y un poco es como dice el Toto si confías mucho terminás en el disúltimo entonces nada de ahora en más el Vox tiene cámaras y tratamos de extremar las medidas de seguridad por las dudas ¿vos pensás que en el TC histórico? pero esto es de siempre usted también en el histórico yo lo corría en ruta pero me acuerdo en una carrera de TC le cortaron los flexibles de freno en los parques cerrados a un piloto de TC claro eso es mucho peor que el es un poquito peligroso ¿no? es asesino eso a ver sí ponerle el calificativo que quiera pero pasó no creo que pasó ahora con Manu históricamente pasó y vos me decís ¿cómo te proteges de eso? bueno mirá cuanto más te proteges de todo mejor vamos a empezar a repasar lo que ha sido la definición de la copa de oro de la mano de Manu que lo tenemos presente acá que nos damos este privilegio y acá arranca en San Luis y terminás segundo sí Warner imparable imparable gran potencial de su auto y buena idea la arriesgó mucho para ganar y yo iba arriesgando también a fondo porque quería llegar lo más adelante posible gran carrera nuestra también no estábamos bien en entrenamientos muy buena clasificación buena serie no éramos tan rápidos en la recta Manu ¿te sorprendió que Warner apareciera ni bien arrancó la copa de oro? no no me sorprendió dos veces campeón además pero te voy a aclarar algo estrategia capaz no 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 y probó probó antes de esa probó antes de esa carrera justo antes de esa carrera probó él el auto nuevo que que bueno ya lo había probado una vez pero evidentemente esta segunda prueba fue mejor creo que que se sumó en ese momento más de lleno Marcos Laborda en su grupo y bueno nada no me sorprende ganaron dos campeonatos y y eso sí siento que que posiblemente el próximo campeonato que peleé y me tengo mucha confianza de que de que voy a ganar más ya es distinto porque ya tenés un poco la fórmula y ya sentís lo que lo como es ganar y demás y la encarada de forma distinta eso sí porque me ha pasado en el turismo nacional no no es una fórmula pero te digo te digo esta definición me pasó de que estaba extremadamente obsesionado con hacer todo lo que pudiera y estuviera a mi alcance para para ganar el campeonato todo lo que se te ocurra todo desde que comía como comía donde comía quien me cocinaba quien me tenía el agua quien me preparaba lo que iba a tomar todo todo lo que se te ocurra él es así de exigente y bueno creo que esas cosas marcan la diferencia y acá estamos o sea puede parecer el bidón de branco también claro pensé en todo claro imaginate que pensé en todo entonces llegué a un punto que ya necesitaba que sea esta la última carrera o sea no aguantaba más ni me aguantaba más en casa ni nada de que decía bueno tres horas en el simulador no me hablé nadie pum dos horas entrenando dos horas en karting y bueno obviamente trae su su recompensa pero 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 un desgaste también a los ingenieros lo mismo a los mecánicos arriba todos los detalles que que obviamente el próximo seguramente me va a tener que forzar más porque si pusimos la vara a un nivel el resto va a trabajar y nos va a alcanzar pero posiblemente en algunos aspectos esté más relajado y eso también ayuda en el momento de correr y estar arriba del auto estaba súper confiado y tranquilo claro porque venías con un montón de como un bagaje estaba tranquilo pero me preocupé mucho en la previa de hacer todo lo que estaba a mi alcance por eso en todos los reportajes decía que de que con el grupo estábamos laburando muy muy fuerte para tratar de conseguir el campeonato pero si no se daba íbamos a tener la tranquilidad de haberlo dado todo como te digo que yo hacía eso Solhan estaba 14 horas por día encerrado en el taller laburando tu parte la de la de la de es que si no no funciona si solo labura una parte ponelo el comodoro Chris si el mecánico está todo el día laburando pero el piloto está de caravana ahora por qué porque se elige porque la tendencia siempre claro te gustó el término caravana se me cruzaron un par igual la tendencia la tendencia de los pilotos es ir por la exclusividad un solo auto un solo motorista o sea elegís el making par donde compartí con muchos pilotos que también son rivales muy fuertes por qué depende qué piloto yo creo que Werner es entre 9 y 10 puntos manejando pero también es entre 9 y 10 puntos abajo del auto el tipo con lo que sabe de mecánica y demás yo esa parte no la puedo no puedo ponerme a competir con Werner como mecánico porque me gana yo tengo que competir con Werner arriba del auto que es donde siento que le voy a ganar y tengo que encontrar gente que sea igual o más capaz que él abajo del auto entonces ese formato de exclusivo y bueno y de ser prácticamente piloto mecánico dueño de equipo es más difícil para mí y el making par creo que supo maximizar todos los beneficios que tiene tener varios autos con pilotos competitivos porque hoy tenés un Gini un Todino o un Arduzo que sin duda están al nivel de poder ganar carrera y ganar campeonato maximizar todos los beneficios que significa tener cuatro autos con grandes pilotos arriba y minimizar por ahí las falencias que te genera tener varios autos y bueno si lográs esa combinación que la logró el equipo tiene sus beneficios repasemos Manu no sé si respondemelo vos si esto en San Nicolás creo que fue Paul Serie Final ¿no? si San Nicolás fue todo si ahí fue el quiebre la carrera bisagra esa fue mi mejor carrera desde la esa y la última carrera desde la cabeza ahí es como que tuve un click entre la serie y la final de ver a un Werner que estaba corriendo de manera muy aguerrida que arriesgó muchísimo esa serie me acuerdo con Arduzo lo pasó por fuera en un momento de la pista que estaba con humedad y a ver uno puede tener un gran auto pero después hay maniobras que uno tiene que arriesgar mucho para que se den como la maniobra de la final mía que también la pensé muchísimo porque entendí que si Werner estaba corriendo a fondo y era uno de los rivales directos del campeonato yo para estar a la altura de él tenía que correr a fondo ¿cómo te cerraste? bueno cerraste no lo digo pero adelante parece que se aline esa maniobra nadie la pudo analizar como realmente fue y el Toto la va a entender Werner intenta hacerme una maniobra una tijera yo me quedo pegado a la cuerda y si vos el auto adelante no te deja espacio para hacer la tijera no la podés hacer tenés que ir por fuera en ese momento Mariano no tiene espacio y ¿qué hace? con la diferencia de velocidad que tenía pone el auto por dentro por la parte azul que no se podía usar entonces obviamente me hace la tijera pero si yo sé que lo azul se puede usar me quedo pegado a lo azul Mariano intentará hacer la tijera sobre lo azul no puede va por fuera y yo ya lo tengo por fuera y ya digamos manejo la situación yo esa es la realidad esa maniobra ahora ya sé que valió en su momento pero vos no usaste azul también para defender no estabas en la misma infracción que el Mariano no, no llego a lo rozo apenas pero una cosa es defender y otra cosa es atacar no tiene no tiene mucha o sea no es lo mismo pero desde el punto de vista no es lo mismo no es lo mismo por un lado y después muchos comparan con Vigicum que se usan las extensiones vos yendo por fuera es difícil que pases a un auto ¿entendés? solo podés usar y salir un poquito más rápido pero no llegás a pasarlo al auto ahora si vos podés cortar camino por dentro le ponés el auto por dentro al otro auto y cambia totalmente es como si en Vigicum en vez de autorizar en la última curva usar por afuera sacan el muñeco de goma de la cuerda y un auto te puede cortar por adentro del piano claro o sea vos en San Nicolás por más que usaras más color no lo neutralizabas a Werner ¿cómo? claro en San Nicolás en esa maniobra que él utiliza una zona que no se puede no, no si yo puedo si yo sé que él pasándome por la parte de color es válido yo hubiese ido hasta la tierra ah, está bien porque mi maniobra estaba definida yo sabía lo que él iba a hacer y yo me iba a cerrar hasta el punto de que él no tenga espacio lo que pasa es que para qué voy a ir a lo azul si él no me puede pasar por lo azul tampoco puedo porque irme a lo azul a mí me significa bajar mucho la velocidad y si no se puede usar no tiene sentido que yo baje la velocidad y me quede tan pegado ahí sí me pasa todo por afuera y no tiene sentido vos hiciste una maniobra cuando vos lo pasás a él hacés una maniobra similar en esa curva y después la hacés la tijera en la curva 2 sí pero en la 1 fui todo por afuera está bien pero bueno él no usó lo azul nada vos cuando él te va a pasar vos usás lo azul pellizcá lo azul para cerrarle para obligarlo a ir por fuera porque no quería que dejara nada para ir con lo todo por lo azul todo por lo azul claro y él mete casi todo el auto por lo azul no, no él mete el auto completo pero yo vos también vos también tocás sí, pero en el momento que yo voy a lo azul Werner está atrás mío en el momento que yo rozo también no importa pero vos haces esa maniobra restrictiva sí de defensa de defensa defensiva que es tan inválida como la de él en mi criterio o sea si no se podía tocar lo azul yo coincido considero que no primero y después hay otra realidad pero no importa si venís con el auto descontrolado y pasás pisás un poco la tierra y volvés no pasa nada ahora si pasás un auto vos venís atrás de un auto y lo pasás por la tierra no vale o sea la pista la pista es el asfalto hasta el borde de la línea blanca y Werner ahí no me pasa por la pista pasa por fuera de la pista no toca no te pasa ahí sí, sí me pasa ahí no, te pasa en la otra curva no, no me pasa ahí queda por la cuerda queda perfecto pero no te pasa pero el auto que está por la cuerda en el momento de doblar a la otra curva llega por la cuerda siempre el auto que vos si llegabas si hay pace car y van dos autos a la par ¿quién va adelante? ¿el de la cuerda o el de afuera? y hoy tenés te cagué hoy lo tenés yo te llevo a fructar esto me cagás a par hoy lo tenés que dejar el de afuera lamentablemente si hay pace car si llegan los dos autos a la par si llegan los dos autos a la par y dicen pace car ¿quién queda primero y quién queda segundo? el que venía primero no, el que va en la cuerda el que venía primero no, el de la cuerda espidadero felicita al ganador de cada fecha porque para superar a todos primero hay que superar a los amigos y esa carrera lo que sí es real es que a futuro hay que decir el periodismo y el público que eso sí es autocrítico tiene que saberlo porque en esa maniobra hubiesen sabido que no era válida y ya está digamos se anticipan porque hasta yo veo la carrera y sí es real que termina la carrera y después te enterás que cambia el resultado para el piloto era claro lo que no se podía hacer y obviamente no se entiende muy bien por qué sí también hay bueno hay más cosas también pero bueno la leyenda continúa él vuelve a las pistas argentinas como el lubricante oficial del bicampeón de ETC hablamos de Mariano Werner seguía arroba elfionbajolubricantes en Instagram y participa en el sorteo nos acompaña pinturería Gastón especialistas en el repito de automotor con 40 años en el rubro trabajan todas las marcas y tienen los mejores precios del mercado hacen envíos a todo el país nos vamos a la pausa y en el próximo bloque hay bombita no no me puedo creer ya sabemos que Mariano Werner va a correr en los Estados Unidos no, no, no en enero silencio en enero en enero está prevista la primera prueba comunitaria de la Trans Am allí va a estar probando Mariano Werner no no te invitaron a probar un Mustang no 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 basta basta hermano viejo pausa pobre dejalo tranquilo ahora Mercedes Benz te hace falta Tigre vení a disfrutar Tigre municipio es tu momento hay un destino perfecto para cargar energía termas de río hondo es vida sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir Alto Verde Sweet and Apart Spa 25 de Mayo esquina San Lorenzo termas de río hondo Alto Verde es más que un lugar es más que un hotel nos pierdas a a as Gracias por ver el video. 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 Y tenés otro costado, como pasa con todos, que se la agarra con vos y la exposición que a lo mejor tenés por fuera del automovilismo en base a la pareja que tenés. Entonces, digamos, ¿cómo te manejas con las redes? ¿Te afecta o no te afecta? ¿Respondés o no respondés? No, no respondo nunca. ¿Pero no le das? Respondo a mis amigos. No, no leo nada. O sea, leo lo que me ponen cuando me escriben, pero me lo maneja un amigo en las redes, que bueno, es amigo, pero a su vez es un trabajo. Y yo siempre digo que parte del éxito son las críticas, ¿no? Y a veces cuanto mejor te va, de un lado viene más halago y del otro lado viene más crítica. Pero hay que estar bien parado. Sí, pero no me afecta mucho. O sea, no me afecta nada. Lo que sí, obviamente, trato de, en el momento que estoy cara a cara, sí que haya respeto, ¿no? O sea, no me quedaría tranquilo si pasa uno y me putea. Me jodería. ¿Te ha pasado? No, por ahí sí, en el podio de San Nicolás que se vio. Ah, sí. Y bueno, y ahí me había pasado que ya el podio anterior que compartí con Werner, que fue San Luis, me puteaban también y no entendía. Digo, estos ganaron y me putean a mí, ¿qué tengo que ver yo? Y bueno, obviamente, eso me molestó y por eso es que en San Nicolás no me quedé calmado, ¿no? Le contestaste a la hinchada, ¿no? Pero es parte, sí, pero le contesté no con una agresión, ¿no? Ni con un insulto. Es parte, digamos, de un poco de cómo está la sociedad hoy. O sea, y después de mi gesto dicen, uh, no, fue una falta de respeto. Una falta de respeto es una puteada. O sea, una agresión, el inicio de algo agresivo es un insulto. Después vendrá una cachetada y después no sé qué. El automovilismo es un deporte en el que hay fanatismo y hay gran pasión, esa es la palabra. Pero siempre las familias pudieron convivir y pudieron disfrutar del automovilismo y las hinchadas pudieron convivir y nunca hubo agresión. Si hoy permitís un insulto, voy a terminar en cualquier cosa. Por eso es que me molestó mucho. Y después crece. Por eso es que me molestó mucho, porque además yo jamás le falté el respeto a ninguna hinchada, ¿no? Y por eso hice eso y atrás de eso venía el no, hubo falta de respeto. Digo, evidentemente no entienden bien lo que es el respeto y que el respeto es un ida y vuelta. Manu, Manu, quiero... Si yo hoy te puteo a vos, no puedo exigirte respeto, ¿no? O sea, no me puede sorprender ninguna reacción tuya. Básico. ¿Apuntás a ser ídolo? ¿Te interesa ser ídolo? Sí, obviamente, me gustaría. Pero después, a ver, uno no puede, o por lo menos yo no me gusta hablar de si soy bueno o no soy bueno, de si soy ídolo o no soy ídolo, si soy rápido o no soy rápido. Hay parámetros que obviamente los entendés. Che, saliste campeón de TCI, Choto no debe ser. Che, hiciste una pola en TCI, Lento no debe ser. Pero después yo no puedo hablar de lo que soy yo. O sea, no me sale, ¿entendés? Y prefiero que hable otro. Y lo mismo de ídolo. O sea, no podés hablar, sí, soy ídolo, no soy ídolo. Pero obviamente es lindo generar en la gente... Empatía. Sí, satisfacción, poner feliz a la gente. Creo que los pilotos, perdón, creo que los pilotos nos debemos al público. El automovilismo es lo que es en gran medida gracias al público acá en Argentina. Y qué más lindo para un deportista que con su deporte hacer feliz a la gente. Y seguramente eso te lleva a lo que vos hablás. Juan, cerrás vos. Sí, hablando de falta de respeto, de responsabilidad. ¿Fue irresponsable Pernilla en la última maniobra que te hace? Sí, un poco sí. ¿Doblaste? No, no, porque no lo vi. Pero un poco sí, porque obviamente yo me estaba jugando el campeonato, entiendo lo que significa ganar una carrera. Pero si no lo veo, me choca. Porque en el momento que uno decide dónde frenar, no tenés la posibilidad de frenar más. Si no, frenarías más adentro, ¿no? Claro. Con lo cual, él frenó en un lugar que obviamente entendía que yo lo iba a ver y me iba a correr. Pero bueno, faltaban dos curvas para que termine el campeonato, ¿viste? Este es muy arriesgado y él aún... Dos curvas para que termine el campeonato y estaba saliendo campeón del tercero. No, y él aún chocándome a mí y salía campeón Werner. O sea, no es que él decí, bueno, es un mano a mano que, bueno... A todo nada se la jugó. No era mano a mano, ¿no? ¿La tenés en la libretita? ¿Só de anotar? Sí, siempre anoto. Siempre anoto. En mayúsculas está, ¿no? No, pero es que eso es normal. A ver, él corrió en auto y capaz que... Igual nos sorprendemos porque lo que no lo dicen, no lo dicen y a veces anotan. No, pero eso siempre es así. A ver, él corría y capaz que Traverso lo dejaba doblar por afuera y obviamente él tenía que dejarlo doblar por afuera. Y capaz que, no sé, Guerra lo tiraba a la tierra y obviamente Guerra sabía que no podía ir por afuera con él porque él le iba a tirar a la tierra. Está así, clarito eso. Perfecto. ¿Sabés lo que era la libreta? A ver, no es anotar en una libreta que mañana le voy a cortar los flexibles frenos para... No, 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 por favor. Ni le voy a sacar una tuerca tampoco. No es esa libreta, es un comportamiento dentro de la pista. De volver un favor. Manu, querido, gracias por venir a máxima velocidad. Ha sido un privilegio tener al campeón de turismo carretera acá. Lo aplaudimos todos. Lo ha explicado clarísimo qué significa ser campeón de turismo carretera. Ha dejado todo muy en claro. El próximo domingo los premios máxima velocidad. No te olvides la fiesta que hacemos todos los años. Gracias y que tengan las mejores de las noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!